Fue un comienzo interesante de la Serie Mundial. Usted, Panda, todos los venezolanos, una gran labor. Sí, bueno, mira, ha sido bastante importante. Este primer triunfo fue nosotros. De verdad que Pablo hizo, creo que todo, todo lo hizo hoy junto con Pútalo. Y bueno, gracias a Dios pudimos ganar el primer juego. Muy importante, a ver que siempre ganaremos el primer juego. Y bueno, ahora vamos a seguir adelante. La defensa suya fue extraordinaria. Sí, bueno, eso es parte del juego. Todos están, es parte del juego. Y tenemos que seguir ayudando a los otros. Y eso fue lo que hicimos hoy, ¿no? Este, nos ayudamos todos y bueno, la verdad es que sería adelante. Tres cuadrangulares, el primer venezolano, el segundo de Latinoamérica. ¿Qué piensan? Pablo, Pablo, no se vayan. Grandioso, grandioso. De verdad que ha sido fenomenal lo que fuimos a hacer hoy. Los venezolanos, bueno, tenemos una serie muy larga y bueno, vamos a seguir ganando. Que es lo más importante. Ok, ¿hay que ganar el segundo? Seguro, seguro. Yo creo que mañana es un juego bastante importante para nosotros. Ya que tenemos tres partidos en Detroit. Y bueno, mira, creo que el juego de mañana va a ser el juego más importante de la serie para nosotros. Y bueno, ojalá podamos ganar. ¿El picheo hace la diferencia también? Seguro que sí, seguro. Sí, Barrecito hizo un tremendo trabajo hoy. La última vez también lo hizo. Creo que como ha lanzado, ha lanzado muy bien. En la defensa también lo ha apoyado. Y bueno, queremos seguir jugando como el monjeo jugando. Y bueno, vamos a seguir ganando el partido. ¿Todo Venezuela paralizada por la acción de ustedes en grandes ligas? ¿Qué se siente? Mira, feliz. Feliz, de verdad que aquí hay mucha bandera vio hoy venezolana. Y uno se siente orgulloso de que todo Venezuela esté pendiente de nosotros. Y bueno, que ganamos hoy los gigantes y esperemos seguir ganando. Sabemos que hay mucha gente que va por Detroit. Hay mucha gente que va por los gigantes. Pero bueno, eso ha sido el béisbol. Y bueno, gracias a Dios pudimos ganar nosotros hoy. ¿Cómo se siente usted? Muy feliz, un béisbol. Meridianos siempre apoyándolos. Sí, se me lo ha decir. Bueno, un saludo a todos los meridianos, Venezuela, la gente de la Guayra y a todas las familias.